Angelito de Tessa, ya llegué. Veo a mi hijo feliz. Pues esos no son mis amigos. ¿Y te invitaron ellos al suyo? Tampoco me invitaron al suyo. ¿Tampoco no te invitaron? No, no, no. ¿Cómo crees? Definitivamente, Victoria Rufo será una abuela consentidora. Y lo que sigue, pues se notó en el baby shower que le organizó a su pequeña nieta. Sin embargo, se mostró indignada por el desplante de Eugenio. Pues, ¿qué hizo? Hace poco vimos el encantador y acogedor baby shower que le hicieron los derbes a la pequeña Tessa. Algo muy privado, sencillo, al lado de los hermanos de José Eduardo, Eugenio Derbes y Alexander Rosaldo. Pero, ¿qué opina Victoria Rufo al respecto? Para nadie es un secreto que Victoria Rufo e Eugenio Derbes tienen una mala relación. Parece que la actriz no lo va a perdonar nunca. Y eso hará que la pequeña Tessa tenga doble fiesta en su cumpleaños. Aunque la gente se pregunta si existe la posibilidad de que para el bautizo asistan ambas familias. Sin duda será la nota del día. Por lo pronto, Victoria Rufo celebró encantada con famosos y familiares. Le organizó un evento inolvidable para la bebé. Y los futuros padres, José Eduardo y su novia, Dalai, lucieron espectaculares y muy contentos al respecto. Desde luego, en redes sociales nos hicieron esperar los comentarios y los fanáticos recordaron que es muy de Victoria Rufo hacer fiestas espectaculares. Mientras Eugenio Derbes opta por algo más sencillo. Pero, ¿qué dice Victoria Rufo de eso? Durante una entrevista la cuestionaron preguntándole que invitó a muchísimos amigos. Pero los derbes no fueron requeridos y ella respondió. Porque ellos no son mis amigos. Ellos tampoco me invitaron al suyo. Tienen dos familias. José Eduardo, su papá, tiene otra familia. Tiene otros hijos y José Eduardo se lleva muy bien con todos ellos. Y de este lado, pues tiene otros hermanos y otra familia. Y también se lleva muy bien con ellos. Posteriormente le preguntaron que si no le molestaba que tampoco fue requerida para el baby shower con los derbes. Y ella dijo que para nada. Luego le dicen que si la hubieran invitado hubiera asistido y aseguró que sí. ¿Será Tessa quien ayudará a limar a las perezas? ¡Suscríbete!